...que acaban, como es todo alucinar, sus alegrías fueron mi felicidad, feliz y mi ángel, feliz y feliz. Y es por el fuego, y es por una olvida allá, si el sol se acaba, no ha sido la vida. Con tu regreso en París, bien renacerá. Queridos amigos, finalizamos nuestro gran espectáculo de esta noche, en el cabarepa de Cielo de Cuba, la barra de fiesta. ¡Gracias! 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 No tiene comparación Tiqui 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 Habana de fiesta Vamos a celebrar Habana de fiesta Habana de fiesta Vamos a celebrar A mí también todo lo que ofrece Que yo te invito a morar ¡Ale fielo! ¡Ale fielo! ¡Ale fielo! ¡Ale fielo! ¡Ole ahí! ¡Ale fielo! 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 Ale fielo!